Por mucho tiempo, este tema se llama Yambalaya, continuamos Pa' yo yo me voy a la playa, mi corazón es de ti y apalaya Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a bailar, pero no hay horario, te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos, por no ser realidad yo les canto Salabandar el amor que me ha traicionado Pensó que mató el cuerpo y el mío, nos iremos a pescar en el río Regresar cuando el sol se ha ocultado, voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a bailar, pero no hay horario, te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos, por no ser realidad yo les canto Salabandar el amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestra pena, construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando, voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a bailar, pero no hay horario, te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos, por no ser realidad yo les canto Salabandar el amor que me ha traicionado Voy a bailar, pero no hay horario, te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos, por no ser realidad yo les canto Salabandar el amor que me ha traicionado Por ello en paz, la mano y ahora yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con los de realidad yo les canto Salabandona el amor que me ha traicionado ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Eso, eso! ¡Siga bailando, siga bailando! ¡Ahorita viene lo bueno! ¡Ahorita viene lo bueno! ¡Lio, lo bueno! ¡Ja, ja! ¡Y dice! ¡Ahorita viene lo bueno! ¡Vámonos bailando! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Música Y como se bailan Chiquila, como se baila Y el saludo va a bailar para los flacos Música Ahí va otra vez, ahí va otra vez el pasito Música 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 Y como se baila ya por huejutla de Reyes Hidalgo Música Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Música Música Eso ahí quedó, ándele Y seguimos por ahí con más temas Zapacitos Duranguense para toda mi gente Juanita de Chiquila Eso vamos con otros temas por ahí enviando saludos Claro que sí Órale, yo le disculpo por ahí Nos estaba fallando Nos estaba fallando la bota Pero al parecer Música Música Música